África es uno de los entornos más salvajes de la Tierra, y el hogar de los depredadores más mortíferos y aterradores del planeta, donde podemos encontrar de todo. Desde el mamífero terrestre más rápido, hasta el más grande. La cebra, es uno de los animales que también vive en este continente. Y los leones y otros depredadores superiores como los leopardos y las hienas, los cazan constantemente. Parientes cercanos de las cebras, pequeños clanes de caballos salvajes viven en el desierto de Namibia. Y luchan por sobrevivir frente a la sequía y sus principales depredadores, que amenazan su supervivencia, las hienas. A diferencia de los antiguos caballos salvajes, estos animales fueron introducidos en la naturaleza. Y su número ha ido disminuyendo significativamente, reduciéndose a tan solo 74 ejemplares en el año 2019. Al igual que las hienas, los leones acaban convirtiéndose en una gran amenaza para estos animales, que no tienen idea de lo peligroso que es este depredador. En el vídeo, podemos ver a dos caballos al borde de un lago. Mientras un león y una leona se acercan sigilosamente a ellos. Los caballos terminan subestimando el poder del felino, y cuando deciden huir, ya es demasiado tarde. Si te gustó el vídeo, deja tu like, y compártelo con tus amigos, nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!